Las personas normalmente cometen errores y la gente de Disney no iba a ser la excepción, ya que crear una película es un proceso que requiere de miles de horas empleadas y mucho esfuerzo. Y aunque la continuidad es importante, es normal que en alguna toma se olvide poner algo que estaba ahí. A continuación conocerás 10 sorprendentes errores de películas de Disney y Pixar que seguramente no habías visto. ¡Vamos con el video! 1. En la película de Buscando Dory, en la escena en donde Dory estaba buscando a sus papás y les pregunta a estos peces, observen que al lado de Dory se encuentra un tubo. Cuando cambia la toma, este desaparece y cambia todo el entorno. 2. Cuando Dory estaba solita, vean bien su entorno, observamos que cerca de ella no se encuentra ningún pez. Cuando cambia la toma y de pronto vemos pasar una lancha y observamos un ángulo distinto, de repente vemos a estos dos pececillos. 3. En la película de Moana, cuando Moana Baby por fin libera a la tortuga y se acerca al mar, observen muy bien las huellas y la hoja que deja en la arena, ya que cuando cambia la toma, estas desaparecen. 4. En Karts 2, en la primera carrera de la película, el Rayo McQueen, vemos que se coloca en la primera posición y detrás de él se encuentra este carro azul, y hasta el último lugar se encuentra Francesco. Cuando cambia la toma y volvemos a ver al Rayo McQueen, vemos que detrás de él están otros carros, y el carro azul Pixar, ¿a poco perdió tan rápido su posición? 5. Al último de la película de Karts 2, vemos que Mate hace confesar al señor Sir Axelrod y así desactivar la bomba. Cuando lo agarra la policía, vemos que llega en un carro gris y negro, pero ojo, por arte de magia, cuando cambia la toma, el carro negro policía ahora es gris. 6. En Big Hero 6, cuando Hero está en las batallas clandestinas de robots y entrega el dinero de la apuesta, vemos que Hero entrega su dinero todo enrollado y lo pone en una bandeja. Más adelante en la escena, cuando lo entregan el premio a Hero, vemos que el dinero está completamente distinto a como lo entregó él. 7. En esta misma película, cuando llega su hermano al rescate, le entrega un casco. Vemos que en primer plano, el casco le queda grande a Hero. Cuando cambia la toma, por arte de magia, el casco está a su medida. 8. En la película de Intensamente, en esta escena, Alegría le pone uno de los recuerdos a Raleigh, pero aquí hay algo mal. Se supone que cada uno de los recuerdos de Raleigh son en primera persona, es decir, solo vemos la perspectiva de Raleigh. En esta escena, observamos que el recuerdo es desde una perspectiva muy distinta a la de Raleigh. En fin, la magia de Disney. 9. De nuevo, en la película de Intensamente, cuando Alegría se encuentra con estos extraños personajes exterminadores de recuerdos, en esta escena observamos que atrás de ellos hay un carrito con varios recuerdos. Algo desacomodados, por cierto. En esto, cuando cambia la escena, por sorpresa, los recuerdos aparecen acomodados. 10. Por último, en Zootopia, cuando la conejita Jobs se da cuenta de que el zorro Nick es un estafador, lo persigue cuestionándolo. Ella, sin darse cuenta, pisa el cemento quedando atrapada. El error está aquí. Si analizamos la escena en primera instancia, Judy Hopps queda de espaldas. Y cuando Nick se va y cambia la toma, podemos observar que esta está de perfil, así mágicamente. Estos han sido los 10 increíbles errores de Disney y Pixar. Espero no estar llamando la atención y que te haya agradado. Comenta que te ha parecido el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.